Jueves 7 de junio, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Noticias LPG a través del Facebook Live de la Prensa de África. Gracias también a quienes nos ven a través de la red de medios unidos en el occidente, centro y oriente del territorio salvadoreño. Quédense con nosotros para conocer las notas más destacadas ocurridas este día. Comenzamos con la información. Cuatro camiones cargados con víveres y con ropa destinadas a las víctimas de la tragedia del Volcán de Fuego fueron retenidos en la aduana La Ermita en Guatemala. El párroco de la Iglesia del Calvario Edwin Baños denunció que los cuatro camiones cargados con 15 toneladas de donativos no pudieron entrar a Guatemala el miércoles por la noche. Según el religioso, los voluntarios esperaron hasta 12 horas en la frontera Anguiatú en Metapán sin recibir respuesta para su ingreso al hermano país. Algo similar a lo ocurrido en la aduana La Ermita ha ocurrido en la Embajada de Guatemala en México, donde también están rechazando la ayuda humanitaria. Por otra parte, Prensa Libre informó que un donativo de Honduras no tuvo dificultad para ingresar por la aduana Agua Caliente en Esquipulas. En más información, una onda tropical y una circulación ciclónica podrían intensificar las lluvias en todo el territorio salvadoreño, incluso hasta el día sábado. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este jueves que se prevé un aumento en las lluvias en El Salvador por la influencia de ambos fenómenos. Para este jueves, en horas de la noche, se prevé tormentas de moderadas a fuertes con énfasis en la zona norte y cadena volcánica. Según el Ministerio de Medio Ambiente, se observa una nueva onda tropical al este de Nicaragua y esta aportará humedad a El Salvador el viernes, junto con la circulación ciclónica que para entonces se ubicará al sureste de Tehuantepec, en México. El sábado se prevé tormentas de moderadas a fuerte intensidad en la tarde y noche, siempre en la zona norte y cadena volcánica del territorio nacional. Pasamos rápidamente a información del ámbito judicial. Once personas involucradas en la desaparición y posterior muerte de la agente policial Carla Ayala enfrentaron la justicia salvadoreña este día jueves. El juzgado octavo de paz declaró este jueves 7 de junio la reserva total del caso de la desaparición de la agente Carla Ayala. La declaratoria se emitió durante la audiencia inicial en contra de 11 personas acusadas de participar o encubrir el feminicidio de la agente, quien desapareció después de la fiesta de fin de año celebrada en una sede del extinto grupo de reacción policial. Seis imputados estuvieron presentes en audiencia. Dos más están en los Estados Unidos, uno en el penal de Metapán, porque ya era procesado por el caso, y dos están prófugos. El supuesto agresor Juan Josué Castillo Arevalo y el inspector Pablo Estrada Villalobos, quien evadió la orden de captura. Vamos a finalizar esta emisión de Noticias LPG hablando de deportes, y es que aunque usted no lo crea, la selección nacional de El Salvador escaló 13 posiciones en el ranking mundial de la FIFA. Para ampliarnos esta información y esclarecer el porqué de esto, nos acompaña en los estudios de la prensa gráfica el periodista del gráfico, Josué Valiente. Bienvenido, Josué. ¿Qué tal, Milton? Gracias. Muy bien. ¿A qué se debe, Josué, este incremento en la posición del ranking de la selección? Bueno, sí, como lo mencionabas, hay que recordar que la selección tuvo un partido amistoso hace apenas unos días, en el que venció uno a hacer Honduras. Esto ha sido fundamental para que la selección lograra escalar 13 posiciones en el ranking mundial de la FIFA. Ahora se ubica en la posición 72, antes se encontraba en la posición 85, y es el séptimo a nivel computador. ¿Influye mucho, a pesar de que fue solamente un amistoso, hay que recordar que no estamos en fecha FIFA, Josué? Correcto. Influye mucho el tema de la fecha FIFA y también que selecciones como Curacao, Canadá, especialmente Nicaragua, que sabemos todos los inconvenientes que han tenido, que tuvieron que suspender un partido con la selección de Argentina por problemas políticos, no han jugado. Entonces esto le permite a la selección escalar en el ranking de la FIFA. Ahora, se viene un tiempo de descanso obligado para la selección por la inactividad en el Mundial de Rusia 2018, donde otras selecciones sí van a ver mucha actividad. ¿Esto podría también influenciar negativamente para el desarrollo del ranking a la selección? Probablemente influencie de forma negativa más bien en lo que ocurra en septiembre, cuando empieza la actividad oficial de la selección. No quiere decir esta posición en la tabla que la selección está bien, ya sabemos todos los problemas que hay, sino más bien es cuestión de todo lo que ha ocurrido con el resto de selecciones que no han podido participar o tener partidos a lo largo de su vida. A ver, Josué, ¿tenes en mente o se te viene a la memoria ahorita si esta es la mejor posición que ha tenido la selección o han habido mejores? Han habido mejores. No te puedo mencionar exactamente la posición en este momento, pero sí, definitivamente la selección está sacando provecho, lamentablemente, digamos, desde la mala racha de otras selecciones y no representa precisamente que las cosas estén bien en este momento para la selección. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurra con la selección salvadoreña. Bueno, y de esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG correspondiente a este día jueves. Los invito para que se sigan informando en las plataformas digitales de La Prensa Gráfica en el www.laprensagrafica.com y también no olvide leer la versión print de La Prensa Gráfica. Hasta mañana.